Estamos viendo imágenes de Ushuaia, Pablo López y Victoria Castro se casaron, ya lo habían hecho por civil, adoptaron tres hijos y ella es una mujer trans. Ahí están, esto pasó en la iglesia de Ushuaia con los hijos y estamos con Victoria Castro allí para charlar ahora con ella. ¿Cómo te va, Victoria? ¿Cómo andás? Dominic te saluda. Hola Dominic, ¿cómo estás? Bueno, y a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, contanos por qué quisieron casarse por iglesia o tener esta bendición en la iglesia. Porque en realidad practicábamos la religión católica hace un tiempo, de hecho mi hija estaba bautizada por la iglesia católica y nosotros practicábamos la religión y después de un tiempo cuando pedimos en algún momento la bendición de nuestras alianzas. El cura que en ese momento estaba al frente de la iglesia, no solamente que nos dijo que no, sino que nos excomulgó. Claro. Así que tuvimos un alejamiento de mucho tiempo de la iglesia. Después el cura, bueno, también él fue excomulgado, pero por otras cuestiones muy graves. Así que, viste que a veces pensar que el amor y que el elegirse tiene que ver con algo que no está bien, me parece que ahí es donde estamos cerrados. Me parece que, sobre todo las personas, no solamente gay, sino las personas trans, en mi caso, que fuimos privadas de todo, de todo, del trabajo, de la salud, de la educación, de la fe. Ustedes pueden creer que nos alejaron de la fe. Ni siquiera tuvimos la posibilidad de poder rezarle a alguien porque fuimos expulsadas sistemáticamente de todos lados. Entonces me parece que esto es una reconciliación, es una bendición a la familia, tenemos tres hijes, y que la verdad que para nosotros realmente es muy significativo este momento. Claro. Ahora, Victoria, estoy viendo imágenes de la ceremonia, te fuiste de vestida de negro a propósito. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque en realidad pensaban todas las compañeras que ni siquiera se fueron con la posibilidad de que, según sus creencias, venga un sacerdote y le diga que descanses en paz. Muchas compañeras y compañeros se fueron de esta tierra sin que alguien les diga que descanses en paz. O poder rezarle a alguien un par de días antes de morirse. Eso es grave. Eso es fatal. Pensar en el prójimo me parece que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con pensar en la posibilidad de amar que tenemos las personas. Tiene que ver con esto, ¿no? Pura y exclusivamente. Claro. Con la capacidad de amor. No con quien dormimos o que tenemos debajo de la ropa, ¿no? Por eso es que tenemos que revisar muy fuerte. Alguien estornudando a otra punta del planeta y nos estamos muriendo. Y todavía estamos pensando por qué nos vestimos de determinada manera. Si sos gorda, flaca, negra, alta, baja, de Bolivia, de Argentina, de no sé. Es increíble a veces que todavía tengamos que explicar la fe. Las personas trans y del colectivo LGBTQ+, tenemos que explicar por qué creemos en Dios, tenemos que explicar por qué queremos trabajo. Por eso es tan importante el tema del grupo laboral trans que se viene dentro de poco y ojalá que sea una ley. Claro. Para que podamos, como decía una compañera, ojalá tenga la posibilidad de poder morirme en una cama caliente. Claro. ¿Dex? Es muy fuerte. Victoria, yo quiero preguntarte durante todos esos años en los que un cura los excomulgó, ¿cómo mantuvieron ustedes su fe católica para finalmente regresar a la iglesia de manera presencial? Y después, ¿quién fue el cura que los casó? Es decir, ¿quién tomó el coraje de decir sí, yo los voy a casar? Sí, en realidad la fe la pusimos donde la tuvimos siempre, en realidad, ¿no? Pensando en ese Jesús que creía en María Magdalena, en ese Jesús que se acercó al leproso, al que se acercó a los excluidos y excluidas. Y me parece que a ese Dios, en ese Dios creemos. Porque no justificamos, me parece que el peligro de la sociedad es quienes miran a los niños con ojos perversos, quienes golpean, quienes abusan, quienes roban, quienes nos marginan, quienes nos aplastan, quienes nos, digo, el travesticidio social es fuerte, la risa del otro, de la otra, ¿no? Entonces me parece que si lo miramos desde ahí es ¿de qué lado tendríamos que estar parados, no? Decir, bueno, ¿quiénes somos los buenos y quiénes somos los malos acá? Veía algunas repercusiones y comentarios, ¿no? Que escuché y yo decía, guau, qué cosas fuertes tienen la gente guardadas en sus corazones, en sus cabezas, digo. Claro. Y esa gente anda libre. Y vos decís, nunca se me hubiese cruzado pensar una cosa así. De hecho, cuando adoptamos a nuestros hijos, y a nuestros hijos, perdón, la gente decía, estos van a abusar de esas criaturas. Yo digo, la verdad que pensar de que una condición, condición, no, una elección, o una manera de vivir la vida, no nos hace perversos o perversos se nace. No tiene que ver con el género, no tiene que ver con la cabeza perversa de las personas. O sea, como dijo en algún momento Mirta Legrán, corren riesgos los chicos de... Y sí, claro que corren riesgos. Por supuesto, de dos hombres, de dos mujeres, de una mujer y un hombre. O sea, el género no te hace más o menos degenerado. Nacés degenerado o no. O sea, es un hombre que es más simple. Totalmente. De poder pensar, de poder reflexionar sobre eso, ¿no? Tiene que ver con condiciones. Y el padre, Fabián, volviendo a la pregunta, la verdad que nos dio la posibilidad de poder reconciliarnos con la fe, en la fe que creemos, ¿no? Y en esta iglesia, en esta iglesia que abre las puertas, para las familias, si Dios no está en nuestra familia, que cuida a mis hijos, que cuida a mi marido, que tiene mi mamá viva aún, ¿dónde está Dios, entonces, si no es ese? Yo creo en ese Dios. En el Dios que nos une, que hace que nuestra familia siga creciendo. El Dios que sacó a mis hijos de un hogar. En ese Dios creo. No creo en el otro que la gente dice. Para mí Dios no es ese. Para mí Dios es el que tengo acá. Qué lindo. Nos encanta lo que nos estás contando, Victoria, nos alegra mucho, y como dije al principio, ojalá que esto no sea noticia, no por ustedes en sí, que me encanta, sino que lo digo por el hecho de que esto sea algo natural y no lo tengamos que hacer una noticia. Ojalá que hacia ese camino vayamos. Te mando un beso enorme para vos y para toda la familia. Ojalá que así sea. Un beso para ustedes. Y cupo laboral trans urgente. Lo necesitamos. No queremos seguir muriendo. Claro que sí. Gracias. Un beso para todos, todas y todes. Chao, Victoria.